qué tal amigos bienvenidos nuevamente a una receta nueva el día de hoy vamos a hacer prácticamente una de las más sencillas que puede haber en nuestro canal pero créanme a pesar de ser muy sencilla va a ser muy muy rica este es un complemento vamos a hacer unas deliciosas papas fritas ideales para acompañar cualquier carne o cualquier platillo que se nos antoje es súper sencillo realmente esto es más un tip que una receta para poder hacer unas papas increíbles hay que tener un poquito de paciencia pero créanme el resultado vale muchísimo la pena vamos a comenzar antes que nada debo de mencionarles que necesitamos usar papa blanca de preferencia y si pueden al momento de comprarla hay que tratar de buscar papa fiana así se le llama esta es la que sirve mucho mejor para poder hacer frituras si por alguna razón encontramos papas amarillas esto se pueden dar cuenta si la cortan si la ven que está como amarilla esa no nos funciona ese tipo de papas nunca se va a freír solamente se va a quemar y va a quedar terrible necesitamos papa blanca como les mencioné a estas papas aquí en la ciudad de méxico les llamamos papas fianas y sobre estas pueden preguntarle a la persona donde las están comprando si les compran en el súper sólo fíjense que sean papas blancas ahora si van a algún mercado o algo así pueden preguntar de dónde vienen algunas les llaman mochis a otras les llaman atlantic etcétera tienen un montón de nombres pero si encontramos una que sea como tal fiana que es una papa blanca esta nos funciona perfectamente esta es la mejor para freír vamos a comenzar por cortar nuestras papas primero la vamos a cortar a la mitad y después la vamos a ir cortando de aproximadamente medio centímetro cada rebanada una vez listas nuestras rebanadas como pueden ver aquí las vamos a ir cortando igual de medio centímetro para tratar de que queden simétricas y con mucho cuidado vamos a ir haciendo esto hasta tener listas todas nuestras papas aquí pueden ver más o menos el tamaño del bastón y una vez que tengamos todas listas las vamos a lavar aquí les vamos a ir poniendo agua cuánta la suficiente que cubra bien las papas vamos a ir moviendo el agua y de esta forma las vamos a ir enjuagando después de esto escurrimos el agua y este proceso lo vamos a repetir tres veces queremos enjuagarlas o lavarlas muy muy bien una vez que hayamos hecho este proceso durante tres veces y ya que las tengamos bien escurridas vamos a volver a agregar agua pero en esta ocasión si la vamos a medir aquí tengo un kilo de papas es decir yo le voy a poner un litro y medio de agua con esto se van a cubrir perfectamente una vez que tenemos el agua le vamos a agregar una cucharada cafetera bien servida de sal y una mitad extra es decir vamos a usar cucharadita y media cafetera de sal y vamos a ir mezclando esto para que la sal se diluya bien una vez que ya hicimos esto le vamos a poner un poco de plástico por encima y esto lo vamos a llevar a refrigeración lo vamos a dejar en nuestro refrigerador durante 24 horas sé que es mucho pero créanme el resultado vale muchísimo la pena esto lo pueden hacer en un ratito y al siguiente día que vayan a hacer es una milanesa o algo que se les antoje o simplemente un antojo de papas créanme esto va a quedar espectacular las pueden sacar antes pero por lo menos si deben de estar al menos 12 horas entre más tiempo las dejen van a quedar mucho mejor se los prometo una vez pasado este tiempo y cuando ya las vamos a hacer simplemente hay que sacarlas vamos a escurrirlas para quitarles toda el agua las vamos a pasar a una charolita con unas servituallas para quitar el exceso de agua y también por encima pueden pasar una servitualla igual para quitarle el exceso de agua una vez listas las vamos a llevar aceite caliente se pueden dar cuenta que su aceite está listo cuando pongan un palillo y empiece a burbujear en ese momento está perfecto para que agreguemos las papas y aquí las vamos poniendo esto va a estar a fuego medio o medio alto con mucho cuidado agreguen las papas y las vamos a freír durante aproximadamente de 11 a 13 minutos esto va a depender de qué tan doradas las quieran a mí me gustan bastante doradas pero esto ya es a gustos si ustedes las quieren sacar cuando todavía están amarillitas pues está perfecto a mí me gusta que estén bien crunches entonces trato de dejarlas siempre un poquito más pero eso ya es a su gusto yo las puse en una olla no tan grande entonces esto lo hice en dos tandas usando menos aceite deben de tomar en cuenta que la fritura debe de ser profunda entonces el aceite debe de cubrir perfectamente bien las papas ok nada de usar poquito porque eso no nos funciona tiene que ser fritura profunda una vez que sientan en las papas están listas después de 11 o 13 minutos o un poquito más si es que ustedes las hicieron más crujientes las vamos a sacar retírenlas y las vamos a ir poniendo en un bowl ya en el bowl le vamos a poner un poquito más de sal a pesar de que estuvieron todo el tiempo en agua con sal créanme que las papas no saben a sal se los juro aquí hay que ponerles de cualquier forma un poquito yo aquí le puse una servilleta solamente como para retirar el exceso pero realmente realmente no hizo falta y escuchen esto esto significa que están súper crujientes están bien bien doraditas no sé si alcancen a ver en la cámara de cualquier forma si no se ve les voy a dejar aquí unas fotos para que chequen las papas se inflan empiezan como a inflarse por lo regular al momento de hacer este tipo de papas las papas tienden a contraerse como que se chupan y eso digo es normal pero el resultado de esta forma de cocción y como las estamos haciendo pasa totalmente lo contrario las papas empiezan como a inflarse por dentro queda un puré súper bueno y la verdad es que quedan súper crujientes tienen una textura mucho mucho mejor sé que hay un montón de recetas donde les van a decir que primero las cosas en agua y que después las frían o que las pasen por tres frituras nada de eso es necesario haciéndolo de esta forma crean me quedan increíbles son muy básicas pero de verdad el resultado es súper súper bueno de que hay más formas de hacerlas y de meterles más cosas pues si se puede incluso les podemos poner maicena incluso un poquito de panko y tendrían como una cobertura pero créanme estas así básicas quedan espectaculares háganlas en su casa se los prometo que no se van a arrepentir por mi parte ha sido todo como les mencioné la receta de hoy más que ser una receta es un tip de cómo hacer unas excelentes papas así que bueno llegamos al final espero que les haya gustado y tengan oportunidad de hacer esto en casa nos despedimos recuerden suscríbanse al canal compartan los vídeos si es que les gusta y regálenos un like nos ayudaría muchísimo nos escuchamos la siguiente semana hasta luego y